Amigos bienvenidos al canal del señor Barrudo Mira ahorita te quiero compartir un video de un animalito que acabo de encontrar Y te quiero hablar un poco de la leyenda de ese animal Se trata del tilcuate Se cuenta que ese animal pues le quitaba la leche a los niños Ellos se amamantaban de las madres mientras dormían Las hacían dormir y al niño le daban la cola para que pensara que estaba mamando el pezón de la mamá Esa es una leyenda También se cree que el tilcuate es un animal violador Así se decían esos mitos de aquellos tiempos Y pues se siguen contando hasta la historia de hoy Pero aquí en mi comunidad pues dicen que el animal que le quitaba la leche a los niños Pues es un animal que se llama silcuate Es parecido el nombre del tilcuate y el silcuate Así que pues ahí no coinciden las leyendas Así es que pues yo no estoy de acuerdo con ese tipo de leyendas Así que eso pues solamente leyenda no es nada verdad Así que yo solamente te estoy hablando un poquito de lo que se platica en los pueblos Y pues ahorita te voy a hablar del tilcuate Tal vez en otro video hablemos del silcuate Porque son animales distintos Así es que te invito a que no te pierdas el video Porque comenzamos Bueno amigos les voy a presentar un tilcuate Para que cuando lo vean por ahí no le hagan daño Ellos no son tan peligrosos Ellos siempre evaden Evaden a las personas Para no tener que lidiar con Con nosotros los humanos Ahí está mira Ahí va ahorita se acaba de dar la vuelta Por ahí se va Se va a encuevar posiblemente Vamos a ver hacia donde le da Ellos son Los que se encargan de De controlar las ratas Se encargan de controlar La población de De las víboras de cascabel Bueno voy a ganarle por acá Que va a pasar Por acá va a pasar Espero No hacerlo enojar Porque si Si lo hago enojar Entonces si me va Me va a querer atacar Miren ahí está Ahí está Ahí pueden observarlo Vamos a ver si permite que Lo grabe un poco mejor Mira ahí está Ese es un tilcuate También nosotros lo llamamos Tilcuate Se cree que ese animal Le quita la leche A los bebés Ellos Maman a las A las mamás Cuando amamantan sus hijos Ellos se pegan Supuestamente a A mamar Y al niño le pegan la cola Pero Eso a mi no me consta Eso Solo una Una leyenda Vamos a tratar de De grabarlas Donde nos permita Cuando veamos que ya Ya se molestó Entonces mejor Nos damos la fuga Vamos a ver Va a cruzar Por ahí donde esté Un limpio Posiblemente se vaya Sobre Sobre del arroyo Aquí viene Mira aquí va a pasar Según más de México Tradiciones Misticismo Biodiversidad Cultura Cuentan las leyendas Que los Tilcuate Son serpientes Que se pelean Con los hombres Y duermen a las mujeres Con su aliento Y cuando te encuentras Cerca de ellas En el campo O en litorales Puedes escuchar Un silbido de ellos Parecido al de los seres humanos Bueno pues el Tilcuate Es un animalito De los que más leyendas Tienen aquí en México Tú puedes buscar En Youtube O en Google Solamente tienes que Pues escribir Leyendas del Tilcuate Ahí te van a aparecer Todas las leyendas Amigo Vas a ver que hay una Sorprendente Que te vas a quedar Con los ojos cuadrados Pero pues son solamente Leyendas Pero lo que si es verdad Es de que esos Tilcuate Son agresivos Si los haces enojar O si los haces Que se molesten Ellos te pueden atacar De una manera brutal Ellos te dan Chicotazos Con la cola Te corretean Y hasta silban De coraje Se escucha feo Donde Cuando ya andan Súper Súper enojados Es por eso que yo Mejor les guardo distancia Eso si es verdad También es verdad Que controlan La población De ratas Controlan la población De animales Venenoso Como es la víbora De cascabel El coralillo Y uno que otro Animal venenoso De culebra Estamos hablando también Así de que Amigos Pues sigamos mirando El video Tengo otras cosas Que mostrarte E informarte Sigue mirando El video Amigos Miren amigos Ahora que Ando recorriendo Por aquí La parcela Acabo de pasar Por aquí Vengo Rastreando los animales Y fueron a tomar agua Y miren Aquí está un pequeño Panalito De avispa No sé si lo puedan observar Miren Voy a acercarle Un poco A ver Ya ni yo lo veo Ahí están Miren Ahí están Esas son unas avispas Avispas Enchiladas O guarachudas Les llamamos Ya les he mostrado Otros videos Me acaban De picar Dos Estos son Pequeños riesgos Del campo Amigos Pero no son Cosas Mayores Avispitas Tienen veneno Pero es poco Es más el dolor Me picó Por esta parte De aquí Miren Me picaron Dos Si no me toco No se me inflama Si me toco Si se me inflama Si me pican En el cachete A un lado Del ojo Podría cerrarse La vista Y no poder ver Pero si me toco Si no me toco No pasa nada Es solamente el dolor Por eso Te recomiendo Si un día te pican Esas avispitas Que les llamamos Enchiladas O guarachudas No te toques Porque si no Se te va a inflamar Te va a quedar El cachetote O el labiote O la narizote O el ojote O la oreja Casi no se hincha Bueno te comparto Amigos Vamos a ir Para ver si vemos Esos animales Que ando Bien donde andan Bueno amigos Yo aprovecho Este video Para agradecerle A todas esas personas Que ven los videos Del señor Barbudo Muchas gracias amigos Ya que pues El señor Barbudo Sin ustedes Sería nadie Muchas gracias Les agradezco A la vez también Les quiero Informar Que en este año 2023 Pues a partir Del mes de febrero Vamos a comenzar A subir Un poquito más De videos Son videos cortos De 15 segundos A 60 segundos De duración Como máximo Así que yo te invito Amigos Para que si Youtube Te envía la notificación Si gustas Y tienes tiempo Puedes mirarlo Van a hacer Esos shorts De videos Aquí donde ando A veces en el campo Si encontramos Un pequeño animalito Algún arbolito Que tenga Algo interesante Pues vamos a observar Vas a ver Vamos a divertirnos Así es de que Yo te invito Amigos Para que sigas Mirando los videos Del señor Barbudo También seguiremos Con los videos De formatos largos Cuando se pueda Así es de que Enhorabuena amigo Feliz 2023 Pues bien Yo hasta aquí Les voy a dejar El video Si les agarró No olviden Dejar su like Recuerden Este es el canal Del señor Barbudo Por el momento Me despido Cambio Y fue Chulada es el campo Si encontramos Otro animalito De leo Se los muestro a mi Que vean Como es El campo Hasta la próxima Traducido por Marie Arias